Mi amorcito, ya voy en camino. Al final no saldré con los cabros y... ¿Qué? ¿Volviste con tu ex? Güeya mía, sí volví con ella. Vos no te metáis en lo que no te importa, sí. ¡Para de ser tan arrastrado! Nuestro amor se extiende hasta el final de la galaxia y nunca nadie podrá separarnos. Ella me prometió que esta vez sí iba a cambiar. Y yo sé que es verdad. Y tú, güeyo, nunca has tenido polola, así que no me vengas con güeyas. ¡Tú eres su juguete! ¡Te ha cagado veinte veces y jurai que va a cambiar! ¡Quédate soltero, aunque sea un ratito! Tú no cachai nada lo que es el amor. Está ahí envidioso. Nos vemos. ¿Ah, sí? ¡Que te sigan cagando, imbécil! Adiós, vaquero. ¿Cómo tan... ¡Aweonao! Yo soy tu amigo pie...